En Es Radio, es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. Los funcionarios que gestionan los ERTE están agotados y con miedo. Confiesan muchos que temen abrir las puertas de las oficinas del SEPE por el enorme enfado de muchos trabajadores. Trabajadores que no han cobrado el ERTE de sus empresas. Y los funcionarios del SEPE solo quieren hacer su tarea, hacerlo con claridad naturalmente. Y resulta que nada está claro en los reales decretos que marcan las normas de los ERTE. Nada está claro en el Ministerio de Trabajo y eso se traslada a los funcionarios y de ellos a las empresas y de las empresas, a los gestores y a los trabajadores que no cobran. Fueron los médicos, después la Guardia Civil, ahora los funcionarios de las oficinas de trabajo. Están consiguiendo, desde el gobierno de España, sacar de sus casillas a la inmensa mayoría de los funcionarios. Curiosa revolución la creada por la mala gestión. Y todo, oigan, por querer estar por encima del bien y del mal. Y eso, como han demostrado los sindicatos médicos aragoneses, no se puede consentir. Tanto que el juzgado de lo social de Teruel les ha dado la razón y condena al gobierno de Aragón por no protegerles contra el virus. Ya se lo contábamos ayer. Pero es que además, leyendo la sentencia, el juzgado declara que la epidemia era previsible. Y suma y sigue. En Aragón, como no se tome en serio la recuperación económica, y no solo creando carriles bici para los polígonos industriales en los pueblos, esa recuperación se quedará, como decimos también en Aragón, en agua de borrajas. Si no apoyamos a los empresarios, mal, muy mal, se nos presenta el futuro. Es viernes, de seguir luchando es la vida en Aragón. Bienvenidos. Hermanos Justo Cerrajeros, te ofrece los titulares del día. La falta de medios y las jornadas maratonianas han empujado a cerca de un millar de funcionarios del SEPE a movilizarse. Amenazan por dos veces con ir a la huelga. Relatan que se está viviendo afectada su capacidad física y también considerablemente la resistencia emocional. Esto ocurre, dicen los trabajadores, por la falta de definición del ministerio al redactar los reales decretos. Y Sanidad mantendrá de forma permanente las consultas telemáticas en atención primaria. La consejera de Sanidad valora positivamente la herramienta como método para racionalizar la asistencia a los centros de salud. Y lo verán en pantalla. Pilares geométricos es el título del cartel ganador de las fiestas del Pilar 2020. Es obra del ilustrador navarro Alfredo León Mañu. Alfredo León, autor del cartel, ha destacado que es un cartel que reúne muchos iconos y símbolos de las fiestas del Pilar, intentando buscar una imagen potente de las mismas. En Hermanos Justo Cerrajeros tenemos la llave para solucionar tus problemas de seguridad las 24 horas del día. Abrimos puertas, coches y cajas fuertes. Instalamos sistemas de seguridad contra el robo. ¿Has perdido las llaves de tu coche o necesitas una copia? Tenemos la solución. Para que todo marche sobre ruedas, Hermanos Justo Cerrajeros. La vida en Aragón, con Maite Salvador. Acompáñanos. Mensaje de Es Radio Aragón y la TLTV. Desde Es Radio Aragón y la TLTV apelamos a la generosidad de nuestros oyentes dentro de sus posibilidades. Son tiempos difíciles para todas las empresas. En nuestro caso, los ingresos publicitarios se han reducido drásticamente. Por eso, si quiere ayudarnos a mantener y mejorar nuestro proyecto, puede hacer una aportación económica en la cuenta corriente ES46-2085-5209-9103-3163-2134. Si por sus circunstancias actuales no puede hacerlo, le agradecemos también su fidelidad como oyente o espectador. Recuerde, nuestra cuenta es ES46-2085-5209-9103-3163-2134. Más información en nuestras redes sociales y en nuestra página web es radioaragon.com. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros se lo contamos ayer y hoy, por supuesto, queríamos estar, como hemos estado durante todos estos meses, con los sanitarios, con los médicos, con todos aquellos que han velado por nuestra salud. Fíjense que escuchábamos ahora en el Informativo Nacional declaraciones del señor Lambán, del presidente de Aragón, en las que decía que van a recurrir la sentencia del juzgado de lo social de Teruel, en el que ayer condenaba al gobierno de Aragón por no haber cuidado, si nos permiten decirlo así sencillamente, cuidado a los sanitarios aragoneses. Doctora Asun, gracias. Muy buenos días. Hola, buenos días. Doctora, ¿ha escuchado las declaraciones del presidente del gobierno de Aragón, don Javier Lambán, que dice que van a recurrir porque ellos no han tenido mala intención? Ya, no las he escuchado en directo, sí que me lo habían comentado, ya sabíamos ayer que llevan esa intención. Bueno, nosotros desde nuestra posición, yo lo respeto, desde luego tienen que ser todos los pasos legales que consideren oportunos, están en su completo derecho. Sí que es verdad que personalmente pienso que sería ahora el momento de parar, pedir perdón y comportarse con humildad, que es lo que ha faltado en todo este tiempo de pandemia. Efectivamente, es que además ustedes reclamaban, si le parece vamos a ir por partes, porque he leído la parte de la sentencia porque es muy extensa, pero los puntos más importantes. Y hay tres puntos que me parecen muy destacables en esta sentencia. Le recordamos a los oyentes que el sindicato médico Fasamed, al que pertenece la doctora Gracia, pues ponía unas denuncias en las tres provincias aragonesas solicitando ya hartos de que no se les diese, solicitando material para combatir como se debe combatir al virus. Y el juzgado de lo social de Teruel pues daba la razón al sindicato Fasamed contra el gobierno de Aragón. Se han vulnerado los derechos de los trabajadores, dice la sentencia en primer término. ¿Es así, doctora? Así es, correcto, Maite. Y además dice algo que es también muy importante, me parece, doctora, en otro de los puntos de la sentencia. Dice que la epidemia era previsible. Sí, la sentencia es muy extensa. Relata con muchísimo detalle todos los acontecimientos nacionales e internacionales que acaecieron ya desde finales de diciembre. Y ya en enero y en febrero empieza a haber documentos de la OMS en las que se dice que es necesario estar alerta y es necesario tener material suficiente por si el virus viene. Entonces, creemos que la sentencia ha sido muy acertada porque, desde luego, parece, todo apunta a que la pandemia era previsible y nos hubieran podido equipar de medios. Estamos hablando de qué fechas, recordamos, doctora, de qué fechas, habla de fechas esta sentencia, de que esa epidemia era previsible. Sí, todas las primeras páginas relatan hechos desde el 30 de diciembre, creo que empiezan, y ya a primeros de febrero ya empiezan a salir los documentos alertando, alertando a todos los países para que estuvieran precavidos. Por lo tanto, bueno, pues aquello de no sabíamos, no sabíamos lo que ocurría, no estábamos preparados porque nadie nos alertó, todo eso tenemos que descartarlo, ¿no? Así es, así es, eso parece, desde luego. Eso parece. Doctora, cuando empezó, vamos a contarles a los oyentes, cuando empezó la pandemia, cuando empezaron ustedes a trabajar seriamente, a darse, seriamente quiero decir, a trabajar fuertemente, cuando empezaron a darse cuenta de que la pandemia estaba con nosotros y era muy grande, ¿el material que ustedes tenían era mínimo o se agotó enseguida el que tenían? A ver, cuando empezó el material era cero. Lo único que teníamos era el material que nos administraron cuando la crisis del ébola y estaba todo caducado. Esto fue a finales de febrero, cuando el virus llegó a Italia y nosotros hicimos un poco una especie de inventario del material que había en los centros de salud. Yo hablo siempre en el ámbito de atención primaria, que es en el que me muevo. Y allí no había material. El material, ya le digo, los EPIs eran del ébola y estaban todos caducados. Qué barbaridad. O sea, empezamos desde cero. Empezaron desde cero. Y cuando empezaron a solicitar material, ¿qué ocurrió? Bueno, pues ha sido una historia rocambolesca. El material, sobre todo, nos llegó de las donaciones privadas, de empresas privadas y de particulares. Y el material donado desde el Servicio Aragones de Salud pues llegaba muy a cuenta gorda y encima con el gran hándicap de que estaba defectuoso en algunas de esas partidas y se nos tenía que retirar. Hemos tenido esos dos problemas. Esos dos problemas. La sociedad civil se moviliza, les va ayudando, pero claro, ustedes siguen solicitando a quien corresponde, que era la consejería, imagino, de Salud en este momento del Gobierno de Aragón. Siguen solicitando ese material y sigue sin llegar. Y sigue sin llegar. Eso es. Hasta que ya se nos dictan las medidas cautelarísimas y al parecer, pues cierto material que tenían almacenado aquí en plaza, pues se nos empezó a administrar. Pero muy poquito a poco y todo vía judicial. Ustedes han aguantado lo inaguantable. Seguramente muchos de nosotros, novios, hemos tenido ese aguante. Han seguido trabajando, trabajando, trabajando. Y esto también es importante, lo refleja la sentencia del juzgado de lo social de Teruel. Esa sentencia dice que los sanitarios podían haber abandonado su trabajo, pero gracias a su vocación nada se paralizó, doctora. Así es, así es. La sanidad pública siempre decimos que tenemos un servicio sanitario excelente, pero lo que tenemos excelente son los profesionales, que han aguantado sin el material necesario, confeccionados en los trajes, aguantando los desdenes de las palabras de nuestra exconsejera. Y hayan estado, hayan estado. El virus es tan contagioso y tan grave que podían haber cogido personal de riesgo, pues una baja por personal sensible, como cualquier otra empresa. Y por el bien de la ciudadanía, hayan seguido, aguantando al pie del cañón. Desde luego, se merecen un gran aplauso a todos los profesionales. Se merecen todos un gran aplauso. Es algo que, bueno, refleja la sentencia que todos, absolutamente todos los ciudadanos, hemos percibido a lo largo de todos estos meses. Ahora lo que nos toca a nosotros es arroparles a ustedes, porque seguramente después de este estrés, doctora, vendrá un bajoncito y tendremos que estar abrazándoles un poco, ¿no? Sí, y yo sobre todo pido responsabilidad social de la ciudadanía y de los profesionales sanitarios, porque esto no se ha terminado. Esto sigue. Estamos en fase de desescalada, que está siendo muy dura para la atención primaria, y se prevé un repunte. Y la responsabilidad es nuestra. Tenemos que intentar evitar las aglomeraciones, ir con mascarilla. Yo se lo pido a la gente que vaya con mascarilla por la calle y, desde luego, mantener la distancia social. Es difícil, llevamos mucho tiempo. Todos queremos estar con nuestra familia y con nuestros amigos en las terrazas. Pero es que la situación no ha pasado. Aunque sales a la calle y padezca que ya se ha terminado, no. Y lo que no nos podemos permitir un país como en el que vivimos es echar marcha atrás y volver a la situación de confinamiento con todo el problema económico que va a carrear. Doctora Asun, gracias, pertenece al sindicato Fasamed. Ellos ya hartos, ya decidieron llevarlo al juzgado. El juzgado les ha dado la razón en Teruel. El gobierno de Aragón dice que va a recurrir. Y, bueno, pues ellos sabrán lo que hacen. Los médicos han estado en situaciones muy duras, muy difíciles. Un día, doctora, hablaremos de esos médicos que tuvieron que decidir qué paciente sí, qué paciente no, porque no había material. Y de las consecuencias psicológicas que eso le puede dejar a un médico, ¿no? Sí, sí, la verdad que, a ver, mucho se habla de esta situación. Esta situación la vivimos nosotros en la práctica diaria. Cuando te enfrentas a varias urgencias vitales a la vez, hay que decidir. Entonces, un accidente de tráfico, varios heridos, siempre tenemos que decidir. O sea, esto no ha sido nuevo. Pero sí que es verdad que, sumado a la extrema gravedad de los pacientes, ha sido horroroso. Horroroso, sobre todo, para los compañeros intensivistas. Doctora Asungracia, miembro del sindicato médico FASAMED, enhorabuena por esta sentencia del juzgado de lo social de Teruel y por seguir luchando y por no dejarnos abandonadicos que podían haberlo hecho y no lo hicieron. Muchísimas gracias. No, ni lo haremos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Unos consejos. Zaragoza te necesita. Cierra la puerta al coronavirus. Hazlo por ti. Por las personas que quieres. Por tu ciudad. Porque juntos vamos a ganar esta batalla. Quédate en casa. Mensaje de ES Radio Aragón y la TLTV. Desde ES Radio Aragón y la TLTV apelamos a la generosidad de nuestros oyentes dentro de sus posibilidades. Son tiempos difíciles para todas las empresas. En nuestro caso, los ingresos publicitarios se han reducido drásticamente. Por eso, si quiere ayudarnos a mantener y mejorar nuestro proyecto, puede hacer una aportación económica en la cuenta corriente ES46-2085-5209-9103-3163-2134. Si por sus circunstancias actuales no puede hacerlo, le agradecemos también su fidelidad como oyente o espectador. Recuerde, nuestra cuenta es ES46-2085-5209-9103-3163-2134. Más información en nuestras redes sociales y en nuestra página web es radioaragon.com. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dijo el presidente Lambana? ¡Ay, los médicos y los jueces! Que se dediquen a hacer mascarillas, que no pongan palos en la rueda. Pues fíjense, el juzgado de lo social de Teruel les da la razón a los médicos. ¿Cómo no se la va a dar? En fin, bueno que nos vamos, que llega el fin de semana y lo que nosotros queremos es dulcificar un poquito esas reuniones familiares, esos cumpleaños que empezamos a celebrar. Miguel Catalá, muy buenos días Hola, buenos días, Maite Bueno, un placer saludar al gerente de los mallorquines ¿Todo bien? ¿Funcionando las tres tiendas? Funcionando las tres tiendas Vamos poco a poco, pero vamos tirando poco a poco, 40 Bueno, todo es para adelante Como decía hoy en el editorial, hay que apoyar a nuestros empresarios porque si los empresarios de este país no se sienten apoyados, malamente funcionará la economía de España Miguel, bueno decimos ensaimadas de todos los tamaños, ¿cuál es la ensaimada más grande que han elaborado nunca? Bueno, nosotros tenemos una ensaimada que elaboramos cuando es de encargo que se llama la Maxi y realmente es todo lo que el horno o sea, la boca del horno todo lo que nos da de sí la boca del horno eso lo hacemos en la ensaimada Maxi con una caja especial y todo Madre mía, bueno Bueno, ¿está con cuánto tiempo hay que pedirla? Sí, dos días de antelación Sí, sí Qué maravilla porque va a ocupar todo el horno Sí, sí, está todo el horno No pueden hacer otra cosa que está la ensaimada La ensaimada Efectivamente Y esa ensaimada tan grande ¿Para cuántas personas es, Miguel? Bueno, pues eso puede ser para unas 40 personas 35-40 personas y que es posible A ver, la relación de la ensaimada es muy flexible porque claro, se van cortando según se va la tira que es la ensaimada pero bueno, sí para 30 raciones Así que... Bueno, qué rica, qué rica Y bueno, hay que recordar también que para los cumpleaños ustedes personalizan las ensaimadas Efectivamente hemos sacado una cosa que llamamos cumple ensaimada que en realidad es pues es una ensaimada en la cual nosotros ponemos pues felicitamos el nombre de cumpleaños y ponemos felicidades tal una plaquita de chocolate aparte de eso pues lleva una tarjetita por si hay que poner alguna cosita y en fin y luego lleva una caja especial Bueno, bueno, bueno qué ricas las ensaimadas qué mejor que una ensaimada para celebrar un cumpleaños un dulce que gusta que gusta a todos ¿verdad, Miguel? Porque la ensaimada no es excesivamente dulce Especial Bueno, la composición que lleva también se digiere mejor ¿no? Sí, sí Nosotros hemos comprobado que mucha gente que, bueno que compraba tartas y que le siguen gustando las tartas, ¿no? Pero cuando han probado la ensaimada es que es más suave más ligera porque lleva menos menos mermelada y menos dulce porque en realidad es menos dulce la ensaimada es menos dulce que una tarta Y además los ingredientes con los que se hacen y la masa madre es fantástica ¿no, Miguel? Ese es el secreto Ese es un poco el que le da un poco el cariz la personalidad a la ensimada que es un proceso muy lento y que eso hace que tenga una característica especial la masa de la ensimada que no la tiene una bollería normal ni un corazón normal sino es una característica especial de la ensimada La masa madre y esa nata que a mí me vuelve loca que un día me voy a ir yo a los mallorquines me ponen un cubo de nata y así Y así me canso ya Y así ya me canso Bueno, y si ustedes quieren tener un detallito que tienen que ir a una comida de trabajo de amigos pues tienen unos aljamacicos en unas cajas preciosas que están deliciosos Pues sí Sí, sí eso es un pastel que sacamos ya hace unos años y patentamos y eso y es un pastel además que tiene el reconocimiento del gobierno de Aragón como artesanía y bueno es un pastel de almendra de avellana o de albaricoque y que lo hemos hecho un poco en homenaje pues a a este pasado nuestro que también es en cierta forma futuro que es un poco pues hecho con las tres culturas con con la idea de que en Aragón hubo un tiempo en que todo el mundo convivió tranquilamente y sin enfrentamiento Efectivamente y además en unas cajas preciosas son unos luces pequeñitos que están deliciosos y que quedan bien en cualquier celebración Pues Miguel Catalán gerente de Los Mallorquines muchísimas gracias y a ver qué día bueno vamos a recordar las direcciones de Los Mallorquines que tienen tres tiendas Sí mira tenemos en en Las Fuentes en el barrio Las Fuentes en Monasteria de Beruera número 5 tenemos en la avenida Goya número 12 y luego tenemos aquí en Santo Minito de Val que es la inicial que está enfrente del Teatro Román Pues hay más de 50 años haciendo ese producto tan rico que trajo el abuelo desde Mallorca y siguen haciéndolo artesanalmente porque les da la real gana la real gana Miguel Gatala gerente de Los Mallorquines un beso muy grande hasta la semana que viene gracias nos vamos con Valvino Lacosta regionalistas sin ojeras español sin fronteras y aragonés universal así es el vino de Aragón fiel exponente de la cultura y de la forma de ser de la gente aragonesa la cultura del vino con Valvino Lacosta Valvino Lacosta muy buenos días muy buenos días con muchísimo viento en el viñedo vaya por Dios casi no se me oye pero bueno ¿esto es bueno o malo? no, esto es bueno hombre el cierzo el cierzo le da potencia le da autoridad a nuestros garnachas ay, como me gusta bueno Valvino acuérdate que no me casaré contigo porque he echado los salmientos largos madre mira mi amiga Beatriz Jimeno una grandísima mesosoprano está está que no sé que no sabe qué hacer con este refrán Valvino bueno pues mira tiene mucho que ver con que no importa la cantidad sino la calidad de las cosas va mucho el tiro por ahí el matrimonio como la pareja es una es una convivencia mutua en la cual ambos deben aprender y saber el punto medio de todo bueno el lunes daremos la respuesta todavía más adecuada valvinovalva arroba hotmail.com valvinovalva los oyentes han mandado muchísimo porque este era relativamente fácil y siempre está una buena discusión valvino ¿qué vino nos recomienda para el fin de semana? para este fin de semana la Garda Ampriusira la Garda Ampriusira la Garda Ampriusira que es uno de los viñitos que acabamos de sacar como mono varietal y que va en barrica criado pues este este nos tomaremos y el lunes hablaremos de él sean felices muy bien un saludo a todos feliz fin de semana valvino pues추�ianos flujo ya un saludo a todos es el suel찬 yo te atacabanyoltar pues todo